San Martín obliga a la capa, la que él rasga y comparte con un pobre, un gesto al que todos estamos obligados. San Martín es la solidaridad que hoy es más necesaria que nunca por el mundo tan desigual en el que vivimos. Pero San Martín hoy es fiesta y aquí en Orcajo Medianero Mane. San Martín es el mundo tan desigual en el que vivimos. El mundo tan desigual en el que vivimos. San Martín nos vuelve a ir a la madera. Los monedas y papas nos iremos a partir. Y ahora si bien que entramos en la zona donde hay baches, ¡cuidamos con los baches! Que ausmiana que entume la comunidad Que nos suele vivir life marcar It's a me, It's so beautiful Hey Yeah, it's so beautiful Create aolinio Create aolinio Create aolinio Create aolinio As peace be upon you ерia Create aolinio Continua want you Harrison ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! 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 ¡Uh!